DeWall Pela Cables Inalámbrico En recientes años DeWall sacó una novedad muy interesante, una herramienta sin cable y brushless para pelar aislamientos y cables que funciona de maravilla. La puedes conseguir en internet a un precio de $95 solo de la herramienta y en $530 con maletín, batería, cargador y 20 bujes. El equipo DeWall se utiliza para pelar el aislamiento de cables de hasta 4 pulgadas de diámetro tipo THHN utilizado en máquinas y circuitos de control XHHW utilizado en conductos o canalizaciones para líneas de suministro. Desaísla rápidamente cables de aluminio de 456 milímetros cuadrados y cables de cobre de 380 milímetros cuadrados. Cuenta con gatillo de velocidad variable con modo reversible para un mejor control de velocidad y en caso de atascos el sistema e-clutch ayuda al usuario a mantener el control y mantiene protegida la herramienta de sobrecargas. Multicortadora Brushless Bosch GOP18V28 Esta es una herramienta potente y versátil de gama Start Lock Plus de Bosch con enganche superior Start Lock, conexión 3D ajustada y mejorada para mayor transmisión directa de fuerzas. Gracias al foco LED para una visión perfecta nos permite iluminar el área de trabajo y mejorar la visibilidad incluso en la oscuridad. Este gran equipo cuenta con una función de encaje a presión para cambiar de accesorios de forma rápida y fácil. También esta gamienta eléctrica está diseñada para cortar materiales de madera, plástico, yeso, metales como aluminio y elementos de fijación ya sean clavos sin templar y grapas. La multicortadora con su potente motor brushless te permite de 8.000 a 20.000 devoluciones por minuto y ángulo de oscilación izquierda-derecha de 1.5 grados. La herramienta potente y versátil de la gama Start Lock de Bosch la puedes conseguir en internet a un precio aproximado de $455 sin cargador ni pila. Broca Diamante Esta broca es uno de los accesorios más rápidos en el perforado de diversos materiales y resulta muy útil para esas zonas donde el trabajo de construcción ya ha sido terminado. La broca también se puede utilizar en hormigón o concreto armado. En internet lo encuentras disponible en longitudes de 350 a 370 milímetros y diámetros de 80 a 132 milímetros. En el caso de que las requieras más pequeñas hay de 320 milímetros de longitud. La broca hace notar que los granos de diamante están espaciados uniformemente y que el propio segmento viene soldado con láser. Esta broca puede taladrar de todo y lo puedes conseguir en un costo alrededor de $15 y $45 dependiendo del tamaño. Prensa de banco multiángulo Stanley Esta herramienta es ideal tanto para trabajadores profesionales y aficionados a los proyectos caseros. Esta prensa de banco universal se adapta a la mayoría de las superficies de trabajo gracias a la abrazadera de tornillo integrada. El peso de 1.68 kilogramos y su tamaño compacto te hace más fácil su transporte y traslado a tus zonas de trabajo. La profundidad de este banco es de 40 milímetros, las partes de las mordazas son desmontables lo que permite aumentar la anchura de 70 a 75 milímetros. Este banco te permite girar el material 360 grados y bloquearlo en cualquier ángulo para fácil acceso. Cuenta con las mordazas fresadas lo que quiere decir que la presión sobre las piezas de trabajo se distribuye de manera uniforme. Uno de los pocos bancos que cuenta con la bisagra de articulación para una diversidad de trabajos en bricolaje. Lo puedes conseguir en línea a un precio aproximado de $70. Cúter gaspador Togwill Lo que a continuación te enseño en el video no es solo un cúter cotidiano, sino una herramienta dos en uno. Este es el único cúter con el mecanismo patentado que le permite transformar de un cuchillo multiusos a un gaspador con solo pulsar el pulgar. También en la parte de abajo añadieron un abridor para abrir diferentes tipos de latas. El resultado es una herramienta muy versátil que permite cortar alfombras, cartón, plástico, cuerdas con facilidad y precisión. Y con el gaspador puede quitar pintura, masilla, etiquetas, etc. También incluye 5 cuchillas universales que se pueden reemplazar presionando un solo botón y tirando. Este cúter multiusos tiene tan solo un peso de 300 gramos. El mango antideslizante y la creza protectora para los dedos ayuda a mantenerse seguro mientras se realizan los cortes. El precio aproximado en internet de este cúter es alrededor de $34. Destornillador inalámbrico de 3.6 volts de Lixi. El destornillador híbrido USB de nuevo diseño se puede utilizar como destornillador automático o manual. Cuenta con una batería de iones de litio de 1300 mAh. Este atornillador tiene la tasa de funcionamiento de más de 100 minutos, lo que lo convierte en un destornillador ideal para trabajos largos. Es un destornillador muy fácil de usar, cuenta con un mango antideslizante, portagamientas de liberación rápida, la doble luz LED te permite iluminar áreas de trabajo oscuras. Cuenta con un cabezal de mandril de 1 cuarto de pulgada, velocidad de hasta 220 revoluciones por minuto, un par máximo de 5 nm. Su caja de almacenamiento está hecha de material resistente a los impactos y es adecuada para el bolsillo y fácil de llevar. La mejor opción para el hogar y trabajos fuera de ello. Su precio al agrededor en internet anda al agrededor de los 15 dólares. Buscador de pernos y escáner de pared Greg. Esta siguiente herramienta es muy sencilla pero igualmente muy útil que te puede ayudar a localizar conductos, clavos y tornillos en paredes de paneles de yeso. Funciona con dos imanes de tiegas garas que hacen que la herramienta se mantenga en la pared. Este buscador de clavos y tornillos te permite realizar enormemente trabajos como la instalación de armarios y estanterías, ya que permite colocar los accesorios de fijación de una mejor forma posible. Este buscador de pernos lo puedes encontrar en dos versiones, la versión básica que no incluye el láser y la versión avanzada que trae el láser pero necesitas dos pilas AAA. Ambas versiones están equipadas con un nivel de burbuja de alta visibilidad para mediciones y nivelaciones precisas. También cuentan con muescas de marcados centradas en precisión para marcar fácilmente con un lápiz. El precio del agrededor en internet va de los 15 a los 35 dólares.